Yo quisiera princesita en la vida Solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde alumbran las estrellas por milanes Del ira de mi amor, se hacen luceros Pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida, de las que feliz seremos Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, de las que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita, que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, y hagásele a lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Música Música Quisiera 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 tenerte entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira, adorarte cada rato Quisiera Quisiera, 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 quisiera que hasta que muera Yo quisiera Oye, cosita linda, vete, pero no con la suegra Quisiera Oye, qué bueno, vamos a vacilarlo Yo quisiera Que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre Quisiera, 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 quis Esta te espera, morena Oye, quisiera lullar tu corazón como una pantera Y mi cuerno es lo cariño, mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras Ay, mamita, niña, mírate que re hasta que muera Ay, mamita, niña, mírate que re hasta que muera Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atajando, mamita linda, en una ponchera Oye, vamos a gozar que yo tengo una loquera Oye, vamos a pensarlo Ah, la, 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 la Música Música